Buenas noches, estimados estudiantes de la unidad curricular de corrosión. Hoy vamos a comenzar el tema 2, que tiene que ver con la termodinámica del proceso corrosivo. Hoy vamos a entender los niveles energéticos, los cambios de energía que se requieren para las reacciones de corrosión, deducir algunas ecuaciones que nos van a permitir calcular ese potencial electroquímico para los procesos corrosivos. Y hacer algunos ejercicios aplicando esas ecuaciones al final de esta sesión de clase. Era un poquito recordarles lo que es la energía libre de Giggs y el potencial de Excelda, que lo vieron ustedes en termodinámica aplicada, ¿verdad? El cambio de energía libre de Giggs no es más que el trabajo máximo disponible de un sistema que está en estado estacionario cuando se realiza trabajo en su proceso de expansión y compresión. O sea, la energía libre de Giggs es la energía que aprovecha un sistema para realizar trabajo. y la idea en esta primera parte de la clase social y relacionar esa energía libre con el potencial de una SED. Podemos escribir eso como el trabajo máximo que realiza un sistema menos el trabajo de frontera, es decir, de la expansión del sistema, expansión o compresión del sistema, el P delta de B. Si hacemos esa recta, ese sería el trabajo máximo disponible. Recordemos algunos significados que tienen los signos cuando expresamos la energía libre de Giggs o valores termodinámicos de energía. Por ejemplo, cuando el delta de G es negativo, lo que nos indica es que las reacciones son espontáneas y el sistema puede realizar trabajos sobre las fronteras del sistema. Es decir, los procesos son espontáneos. Las reacciones son espontáneas, los procesos corrosivos son procesos de cambio de energía libre de Giggs negativo. Sí, porque son espontáneos. Ya lo hablamos al inicio del curso cuando hablamos de que la corrosión era el proceso inverso de la metalurgia. Que se encarga de llevar a los metales de un estado de mayor energía a menor energía. Por lo tanto, el cambio de energía libre de Giggs, de esa transformación de un metal elemental sólido a su forma oxidada o a su forma de hidróxido, es un proceso con un cambio de energía libre de Giggs negativo. Cuando el cambio de energía libre de Giggs es cero, entonces lo que decimos es que el sistema está en equilibrio. La velocidad de la reacción en el sentido inverso y directo son iguales. Por lo tanto, no hay cambio de energía libre. Y cuando el delta de G es positivo, lo que indica es que los procesos no son espontáneos y se necesita suministrar la energía para obtener o para que ocurra esa reacción. O lo podemos visualizar en este gráfico donde el eje de las ordenadas se visualiza el cambio de energía y en el eje de las X o de las axisas el avance de la reacción. Si definimos un estado 1 y un estado 2 final y definimos dos trayectorias, la trayectoria A y la trayectoria B, independientemente de cuál es el camino, al final el cambio de energía libre como una propiedad de estado no depende de la trayectoria, sino de los valores absolutos de la diferencia de energía entre el estado inicial y final. En este caso, el delta G entre 2 y 1 sería siempre el mismo valor, independientemente del camino que se elija por dónde ir. Sin embargo, si el proceso fuera inverso, de 2 a 1 tendría un delta de G positivo y tendrías que suministrar energía para vencer esta cuesta. Mientras que si el proceso es de 1 a 2, como lo planteamos, el delta de G es negativo y el proceso sería espontáneo. Entonces, en los procesos corrosivos tenemos el caso que los caminos son desde 1 hasta 2. Es decir, procesos espontáneos, que tarde o temprano las condiciones del electrolito medioambientales hacen que los metales puros o las aleaciones se reaccionen, se oxiden, se corroban para formar los hidróxidos o los óxidos correspondientes. Nuevamente, para ir definiendo lo que es el cambio de energía libre de G y su relación con el potencial de serla, vamos a plantear lo que es una celda reversible, recordemos esto, un electrodo A y un electrodo B sumergidos en un electrolito y separados a través de una membrana porosa, o lo que ustedes conocían como el tubo en U que separaba los dos compartimientos de la celda, en este caso una membrana porosa, y a través de ello colocamos un multímetro para medir el potencial que hay entre los dos electrodos. Supongamos que en el compartimiento de la izquierda ocurre que unos cationes, unos aniones A ganan electrones para formar B y en B, en el compartimiento B, esto aquí B pierde algunos electrones para formar B y Z+. El cambio de energía libre de G y de este proceso, si lo quiero asociar con el potencial, y no es más que menos Z, que es el número de electrones transferidos, en este caso Z o X, si son de óxido reducción Z y X deben tener el mismo valor, por F, que es la constante de Faredes, que vale 96.580 C por mol de electrones, y es el potencial, es decir, que la relación entre el potencial y la energía libre es el factor ZF. Energía libre tiene unidades de kJ, en el sistema internacional o BTU en el sistema inglés, mientras que la unidad de potencial en el sistema internacional es el potencial, es el voltios. Los voltios son proporcionales a la energía, pero no es energía, el potencial no es energía, el potencial es una magnitud física que indica, que es proporcional a la energía, pero que su unidad es el potencial, el voltios, y que está asociado al número de moles de electrones transferidos y a la constante de Faredes. Entonces, ¿cómo estimamos el cambio de energía libre de Gitt en las reacciones químicas y lo asociamos con ese potencial de celda? Vamos a suponer una reacción que A moles de A reaccionan con B moles de B para producir L moles de L y M moles de M. Para cualquier reacción general, estos serían los reactivos en un estado 1, suponiendo que estamos en un sistema cilindro-pistón, a moles de A y B moles de B, a unas condiciones de presión externa constante y temperatura constante, vamos a hacer este planteamiento y al final vamos a tener L moles de L y M moles de L. Es un esquema de la reacción a presión y temperatura constante para un sistema cilindro-pistón que en este caso se contrae o se puede expandir también. ¿Cómo viene dado el cambio de energía libre para una reacción de ese tipo? Esos serían los cambios de energía libre de los productos menos los reactivos. Esto no es más que los moles de L por la energía libre del componente L más M por la energía libre del componente M, estos son los productos, menos A por la energía libre de A, menos G por la energía libre de B. Si eso lo asociamos con las energías estándar tabuladas a 25 Celsius y las concentraciones con RT y los logaritmos neperianos de las actividades de las especies involucradas en la reacción o de las concentraciones, se puede llegar a esta ecuación donde el cambio de energía libre de una reacción es igual al de la estándar más RT, logaritmos neperianos de las actividades de los productos elevados a su coeficiente de tequiométricos entre las actividades de los reactivos elevados a su coeficiente de tequiométricos. Estas actividades se pueden, sin asumir, perfectamente sustituirlas por las concentraciones de las especies. De manera tal que conocidas las semirreacciones que involucren la reacción, la temperatura y las concentraciones, nosotros podemos calcular el cambio de energía libre. Y de esta misma manera, si la asociamos con delta G estándar es igual a ZF por el potencial estándar, podemos también conseguir una ecuación parecida a esa donde delta G es igual a menos ZF por el potencial de celda. Si suponemos que las actividades de todas las especies siguen igual a 1, entonces el potencial estándar es igual a la energía libre de guía estándar es proporcional a ZF por el potencial estándar de la celda, eso se tabula con cada semirreacción y podemos llegar a una ecuación que nos permite determinar el potencial o el voltaje potencial, los voltios que genera un sistema por dos semirreacciones, un potencial estándar menos RTZF logaritmo neperiano de las concentraciones o actividades de los productos de sus coeficientes de estequiométrico entre las actividades o consumiciones de los reactivos elevados de sus coeficientes de estequiométrico. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como la ecuación de NELS, que nos permite estimar el potencial de una celda conocido su potencial estándar, la temperatura, el número de electrones transferidos, la constante de Faraday y las actividades o las concentraciones de las especies involucradas en la reacción, tanto producto como reactivo y conociendo su coeficiente estequiométrico, es decir, que la ecuación debe estar balanceada. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se determinan los potenciales de las reacciones electrónicas. Pongamos que tenemos la reacción de reducción de los iones cobre a cobre metálico y la oxidación de los iones zinc o la oxidación del zinc a iones zinc más dos perdiendo dos electrones. Esta sería la semireacción de reducción, esta sería la semireacción de oxidación y la reacción general es que los iones cobre más dos se depositan o se reducen a cobre y el zinc metálico se oxida a zinc más. Si nosotros medimos eso con un potencial con un voltio en el potencial de celda, ¿verdad? Lo medimos eso. Entonces, si colocamos aquí un multímetro y colocamos este experimento una lámina de cobre y suelta uno el electrolito que tenga una actividad igual a uno de iones cobre y una lámina de zinc y suelta un electrolito que tenga iones cinco una actividad igual a uno a veinticinco celsius, ¿sí? Esto estaría condiciones estándar y, por supuesto, una membrana porosa, ¿verdad? Ese potencial que mediríamos aquí estaría alrededor de uno coma un voltio. ¿De dónde sale ese uno coma un voltio? Ese uno coma un voltio, si esta condición estándar vendrá dado de la resta, el potencial de reducción de la reacción catódica, en este caso del cobre, menos el potencial de reducción de la reacción del zinc. Eso lo vamos a ver más adelante con algunos ejemplos. ¿Ok? Ese sería el potencial de la celda que está compuesto por esto. pero como ambos electrodos están polarizados, es decir, existe el proceso de transferencia de carga en una simultánea, entonces no podemos medir el potencial de reducción estándar de cada especie si se combina o se conecta con otro electrodo que se polarice. Y es por eso que hay que buscar electrodos que no se polaricen para poder tener una referencia de los niveles de potencial de cada semestre y esos potenciales o esos electrodos no son más que los electrodos de referencia. Es decir, yo debo colocar un electrodo que no se polarice, no se polarice que cuando tú lo perturbas con el sistema no cambie su potencial. ¿Verdad? Es decir, que las reacciones que puedan dar lugar siempre deben estar en equilibrio y yo quiero medir cualquier electrodo que lo conecto frente a él cuando mida este potencial de voltaje aquí lo que voy a medir es el potencial estándar si estos fueran las condiciones estándar aumentó el potencial del electrodo de trabajo. Aquí yo quiero conocer su potencial ¿Por qué? Porque el electrodo de referencia va a tener un potencial arbitrario de cero si utilizo el de hidrógeno pero pudiese tener otro valor si utilizo el de plata cloruro de plata o el de calomenal. Pero la idea es colocar un electrodo que no se polarice para poder medir los potenciales de celda o estándar de los electrodos que conozco allí. Entonces para hacer eso uno de los primeros fue el electrodo estándar de hidrógeno dice HE en su sigla en inglés donde se coloca una lámina de platino solamente sirve como conductora del proceso electroquímico que no reacciona se hace buquear hidrógeno a una presión parcial de una atmósfera ¿Sí? en un medio electrolítico ácido a PH1 que tenga una actividad igual a 1 perdón y ocurre la reacción de reducción ¿Sí? donde el hidrógeno primero se oxida a protón y luego los protones se combinan para formar hidrógeno y se completa el ciclo cuando usted ve todo este sistema es como si no hubiese ocurrido ninguna reacción y por lo tanto el potencial neto de este sistema no cambia y si le asignamos un valor arbitrario de cero lo que yo conecte con cualquier electrodo que yo conecte este electro de referencia lo que voy a medir es el potencial de ese electrodo que yo estoy conectando ¿Qué va a pasar aquí? Existe la evolución de hidrógeno por otro lado puede existir la oxidación del zinc si lo conecto a un electrodo de zinc y la reacción neta sería evolución de hidrógeno y formación de cationes de zinc más 2 si hacemos eso burbujeamos el hidrógeno a una presión parcial de una atmósfera a una actividad igual a 1 de la concentración de protones en un electrodo de platino que es conductor y colocamos una lámina de zinc a una actividad igual a 1 el potencial que se representaría se mediría con un voltímetro sería de 0,76 volt como lo estamos midiendo frente a un electrodo de referencia de hidrógeno que tiene un valor de 0 entonces el potencial estándar de la reacción de zinc a zinc más 2 es menos 0,76 volt se resta el del de referencia que es 0 menos el valor que se está representando en el multímetro entonces sería menos 0,76 voltios voltios referido al electrodo estándar de hidrógeno eso es que cuando vemos el potencial estándar de reducción del zinc es menos 0,76 voltios eso lo vamos a ver ahorita en la serie de potenciales estándar entonces volviendo a las ecuaciones de NERF tenemos que el potencial de una celda es igual al potencial estándar menos RT por ZF logaritmo de las actividades o concentraciones de los productos interactivos para el caso de esas celdas serían los productos serían los protones y el sin sólido tomando esto como referencia serían los protones y el sin sólido y los reactivos serían el hidrógeno y el sigma 2 ahora ¿qué concentraciones o actividades se toman en cuenta de las especies que están en el equilibrio acuoso las que están disueltas en este caso serían los protones y la concentración de sigma 2 ¿por qué? porque el sin sólido tiene una actividad igual a 1 un sólido está en el equilibrio acuoso y el hidrógeno es un gas que se escapa entonces los equilibrios que se toman en cuenta aquí son de las especies que están en medio acuoso es decir los electrolitos los yones entonces como dice aquí si ambas actividades tanto del sin como del hidrógeno son 1 entonces solamente quedarían si era el caso que hiciera una actividad de protones igual a 1 solamente el potencial asociado a las actividades del sin y del sigma 2 que al final esta actividad se considera 1 y solamente vendría dada por la concentración de los de los cationes del sigma 2 sólo mover muy bien en los ejercicios pero siempre es esta ecuación pues obviamente si lo hacemos a condiciones estándar temperatura sustituimos R y la constante de Faraday podemos simplificar esta ecuación pues recuerden que siempre es A más B más C más la reducción o sea se escriben como reacciones de reducción y luego dan los productos entonces los productos serían los que están a la derecha y los reactivos serían los que están a la izquierda siempre escrito como una reacción de reducción para utilizarle el potencial estándar de reducción con el símbolo que le corresponde que hace eso para todos los electrodos posibles de los elementos metálicos sólidos y hay una gama aquí se presentan algunos los más comunes que va a obtener esta tabla de potenciales estándar de reducción es decir estos son los potenciales estándar frente al electro estándar de hidrógeno a 25 Celsius entonces para el oro cuando el oro se reduce los iones 3 oro más 3 dan a 3 electrones y se reduce a oro su potencial estándar de reducción es 1,5 y así para cloro oxígeno platino óxido de hierro etcétera a medida a medida que va bajando el potencial quiere decir que las reacciones ocurren más fácilmente como oxidación es decir los que están abajo de las tablas de potenciales son las especies que se van a comportar como como ánodo es decir se van a oxidar y los que están hacia arriba son las especies que se van a comportar como cátodos cuando usted combine cualquier etapa de simireacción aquí faltan todavía muchas yo le voy a mandar un documento donde hay muchas más reacciones donde están tabulados los potenciales de reducción estas son las más comunes estamos aquí desde el oro o sea que el oro es para oxidarlo es un poco más difícil que oxidar por ejemplo el platino o oxidar por ejemplo el cobre por eso es que usamos cadenas de oro a condiciones atmosféricas de nuestro primero que es brillante bonito y lo otro es que se oxida muy lentamente o casi no se oxida esas condiciones mientras más arriba esté es menos tiene menor tendencia a oxidarse y mientras más abajo esté o menores valores de potenciales estándar tiene son más susceptibles a oxidarse o sea que si yo combino por ejemplo el platino con el cromo el cromo se va a oxidar y el platino se va a reducir ok eso es más o menos y obviamente con esto recuerden un poco el efecto galvánico de la combinación de los metales pero es bueno saber cómo se comporta cada uno cuando se combinan con ellos o sea que tienen una tabla de valores de potenciales estándar de reducción escrito de esta manera en sentido de izquierda a derecha tienen que siempre aparecen los electrones del lado izquierdo o sea que se considera que el producto son los que están del lado derecho y los reactivos son los que están del lado izquierdo ok sin embargo hay otras hay otras reacciones que se las pasaré en un compendio donde aparecen otros sistemas y se tabulan sus tablas de potenciales estantes nuevamente si nosotros sustituimos la temperatura 25 C el valor de R y la constante de Faraday entonces sale esta constante sale esta constante de 0.059 sobre Z Z es el número de electrones transferidos que va a depender de la semirreacción si volvemos aquí para este caso para Z vale 3 para el oro aquí Z vale 4 para la reducción de oxígeno aquí Z vale 1 para la deposición de plata aquí Z vale 2 para la deposición de cobre es decir el número de electrones transferidos te lo dice la semirreacción balanceada como está tabulada ok entonces las condiciones estándar se asimplifica esta ecuación y solo lo que hay que conocer el Z el potencial estándar y el logaritmo este es logaritmo base 10 ya cambiamos el neperiano si también haciendo esos cambios y por supuesto actividades de los productos entre los reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico muy importante que la ecuación esté balanceada estequiométricamente tanto estequiométrica como eléctricamente con cargas que las cargas sean iguales tanto en producto como en recta vamos a ver algunos ejemplos para la reacción de reducción del hierro más 2 a hierro ok entonces cuál sería el potencial de esta celda sería el potencial estándar que lo buscas en la tabla sería para hierro 10 más 2 sería este menos 0,44 menos 0,059 sobre 2 porque este es el número de electrones transferidos en esta semireacción logaritmo neperiano de los productos que sería el hierro pero como es un sólido se considera 1 entre las actividades o las concentraciones de los iones hierro más es decir que el potencial va a ser influido única y exclusivamente por la concentración de iones hierro más para este sistema si aplicamos propiedades del logaritmo la división pasa a la resta y con ese menos con este menos pasa más entonces el potencial para esa reacción viene dado como un potencial estándar más 0,0295 por el logaritmo de la actividad de los iones hierro dependiendo de la concentración o la actividad de iones hierro va a tomar un valor de potencia obviamente que si esto es 0 el valor será el potencial estándar ok entonces para que esto sea 0 la actividad debería ser 1 entonces con esta dependiendo esto es una reacción sencilla pero las reacciones pueden ser tan complejas como parezcan pero siempre se aplica la misma ecuación de Nell con las consideraciones correspondientes otro ejemplo aquí un poquito más amplio el óxido de hierro en presencia de protones se reduce ganando 8 electrones para producir 3 moles de hierro metálico más 4 moles de agua entonces si aplicamos la ecuación de Nell sería el potencial estándar de esta semirreacción que debería estar tabulada vamos a ver si está aquí en esta que yo les presenté aquí está óxido de hierro más 8 equipos fíjate que aquí parece 2 pero para balancear las cargas aquí habían 6 cargas positivas aquí también ¿verdad? aquí aparecen 2 electrones creo que es esa la que estamos buscando la de óxido de hierro 3 con 8 protones más 8 electrones tras 10 hierro más 4 agua ¿verdad? esta que está aquí porque esta tiene iones aquí tiene hierro metálico este sería su potencial estándar ¿verdad? y 0,058 entre 8 logaritmos de la actividad de los productos hierro y agua óxido de hierro y protones pero estos dos son sólidos el hierro y el óxido de hierro sus actividades son 1 se consideran 1 y el agua es el solvente por lo tanto esto se queda solo en función de la actividad de los protones aplicando propiedad del logaritmo ¿verdad? entonces el logaritmo de la concentración de protones es igual al pH entonces este potencial es único y exclusivamente en función del pH es decir de la concentración de los protones de acuerdo a esta ecuación todas las reacciones de óxido reducción que tengan protones o medios ácidos en su ecuación van a ser dependientes del pH o OH también ¿ok? entonces hay alguna familia no solamente lo de los óxidos de hierro la de las reducciones sino hay muchas reacciones aquí vemos algunas de aquí tiene protones 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 OH y todas estas que tienen protones y OH van a tener una dependencia a veces única a veces con otros elementos dependiendo las especies que tengan el equilibrio de el pH ¿ok? entonces vamos a hacer algunos ejemplos o unos ejercicios sencillos para consolidar esto tengo aquí calcula el potencial de las siguientes reacciones de corrosión utilice los datos de la tabla 4.1 para leer los potenciales de estándar reducción si queda reducción del sin es decir viendo la de derecha izquierda tiene un potencial de menos 0.76 la del cobre tiene de 0.34 la del hierro de menos 0.44 y la del níquel menos 0.25 están a 25 grados por lo tanto voy a usar la ecuación simplificada y esta está sumergida en un electrolito que tiene el ión que son sales estos electrolitos las sales se disuelven totalmente por lo tanto la concentración de la sal es la misma concentración para este caso como es 1 a 1 de el el electrolito en este caso el sigma 2 para el cobre para el hierro y para el níquel que me piden el potencial de la sed que viene dado por el potencial estándar más 0.059 sobre z z va a ser el número de electrones transferidos para todos estos casos igual a 2 pudiese ser distinto si es otra semirreacción logaritmo de las concentraciones de iones en este caso sigma 2 pudiese ser el cobre más 2 hierro más 2 ni que más es decir que conocida la concentración de cualquiera de los cationes nosotros podemos calcular el potencial sustituimos el potencial estándar para este caso para el sigma de menos 0.76 sustituimos la concentración del electrolito puesto este biométricamente 1 a 1 la de las sal es igual a la del cation entonces sustituimos los valores es decir que cuando esta reacción ocurre en un electrolito de sulfato de sin 0.01 molar el potencial cambia de menos 0.76 a menos 0.81 es decir el potencial disminuye disminuye se hace más se hace más catódico por la presencia de los cationes de sin para el caso del cobre la ecuación sigue siendo igual el potencial estándar es 0.34 y la concentración es 0.05 entonces cambia de 0.34 a 0.30 el potencial disminuye también el efecto de la concentración en ese caso para el caso del hierro va de menos 0.44 hasta menos 0.46 es decir el potencial también disminuye valores negativos y para el caso del el níquel va de menos 0.25 el estándar cuando sustituyó la concentración va a menos 0.29 es decir el potencial disminuye pues se está haciendo más negativo estas son sencillas porque la especie de los metales tan sólidos no se toman en cuenta en el equilibrio solamente serían los piones pero existen otras reacciones más complejas donde está la dependencia del pH y aquí hay dos compuestos sólidos que no hay que considerar en el equilibrio pero sí los protones pero aquí me dicen que calcule el potencial de estas reacciones me dan el potencial estándar lo puedo buscar si está entabulado y pero que lo haga a estas condiciones de pH el electrolito o se le da la concentración o se le da el pH entonces cuando yo planteo la ecuación de NERF para esta reacción me queda el potencial estándar más 0.059 sobre Z el logaritmo de los protones al cuadrado el calcio está sólido y el hidróleo de calcio está sólido ¿verdad? cuando aplico propiedad de logaritmo esto me queda 2 logaritmos ¿verdad? 0.059 sobre Z por el pH es decir recuerda que el pH sale de menos el logaritmo de la concentración de protones seguramente aplicamos la multiplicación por menos 1 pero si usted pone esto en función del pH entonces esto viene dado por el potencial estándar más dos veces 0.059 sobre Z eso lo que hacemos es para la primera reacción colocamos un potencial estándar y sustituimos su valor de pH los dos que se cancelan quiere decir que cuando el pH es 4.6 el potencial de la celda aumenta de 0.76 a 1.03 y el pH aumenta el potencial para el caso de la oxidación del paladio ácido de paladio sigue siendo la misma la misma ecuación porque la estequiometría es igual en el caso del óxido de paladio y el paladio son sólidos el agua es el solvente por lo tanto el equilibrio solo está afectado por la concentración de protones cuando sustituimos el número de electrones transferidos el potencial estándar de esa reacción y el pH quiere decir que en este caso el pH cambia de 0.79 en su valor estándar hasta 1.12 cuando el pH es 5.7 vamos a seguir familiarizándonos con estas ecuaciones con otros ejercicios un poco más complejos donde no solamente dependan del pH sino que dependan también de la concentración de algún cation o anión presente en la reacción electroquímica bueno en buena feliz noche y espero que hayan podido comprender esta clase de hoy para comenzar a bei de en to por la